Hoy en la Recomendación Plataformera, El Sembrador. Ándelo, estoy cerrándolo. Sí, sí. Y la boquita, la trompita que está aquí. Está cerrado. Ahí está. El Sembrador sigue al docente Bartolomé, quien imparte clases en una escuela multigrados ubicada en las montañas, en los altos, en Chiapas, a la cual asisten aproximadamente 50 niños celtales de diferentes edades. Y es a partir de sus testimonios que conoceremos un poco de su percepción de la educación en su comunidad. Estar frente a una responsabilidad, como es el caso de educar, siempre lo entendí como una palabra muy, muy, muy grande, muy, muy, este, de mucho compromiso. Hay varias razones por las que este documental es invaluable, comenzando por el objetivo que es acercar al público a reencontrarse con este amor al conocimiento, por disfrutar el conocer o el aprender. Aspecto que tristemente se va perdiendo conforme vamos avanzando en nuestra vida académica y que también depende del contexto en el que nos encontramos. Y Melisa Elizondo lo hace de una manera muy poética al mostrar las imágenes de los niños disfrutando el conocimiento a través también de las declaraciones del Sembrador Bartolomé. Y esta manera tan pausada de disfrutar cada momento que están teniendo o algún aprendizaje que van teniendo, que nos hace reencontrarnos precisamente con esto que ya hemos perdido. Y otro aspecto que hace énfasis y que creo es muy valioso es la importancia de aspectos tan básicos y elementales de la educación que es la lectura y la escritura, no solamente para la comunicación, sino para la formación de un ser y una identidad, lo cual, como dicen, nos da no solamente libertad, sino amor a uno mismo. Es necesario que los conocimientos que puedan dirigir a la sociedad El Sembrador es un documental que invita a reflexionar acerca de la formación educativa y nos acerca al placer de conocer. Es por eso que es la recomendada de la semana. Y bien, Cinematropios, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para estar al tanto de las nuevas publicaciones en video y también suscribirse al resto de nuestras redes sociales. También les dejo en la descripción de este video el link de la muestra de cine en lenguas indígenas de la que forma parte El Sembrador y puedan revisar los horarios para que la puedan ver. Yo soy Aratario y nos vemos en la próxima Recomendación Plataformera. Bye.